...el balón con Mazula y Contrera como posibles receptores. Allí viene el balón para Fernández, que bien lo hace Fernández. Fernández hacia el centro. Mazula, cabeceo... ...de rebote, pero gol. Gol, Contrera. Gol. De gimnasia, esgrima la plata, de rebote. Te vale igual, claro, había tirado Contrera, rebotó a Guerre, le rebotó y se metió, señoras y señores.